Hola a todos, mi nombre es Bélgica y bienvenidos a mi canal, Trabajadora de Campo, Trabajos y Vida en Estados Unidos. Este, aquí estoy con mi amigo Luis Campos, este, ya saben que hace como dos semanas hice una colaboración y también nos acompaña Bombó, ya saben que mi hija me acompaña a todas las partes, ¿verdad? Y aquí está. De hecho, él hizo, este, bueno, hicimos un video, está larguísimo, así que lo va a dividir tal vez en tres partes, este, verá cómo puede acomodarlo para que no sea tan largo y así como que me conocen un poco más. Me hizo un montón de preguntas y también estuvimos platicando como al azar, nada planeado, nada que artificial, porque ya saben que eso no me gusta en mi canal, yo usualmente hablo, hablo y hablo. Y ahorita como que vi que me estaba haciendo pura pregunta a mí y quiero ver, hacerle preguntas a él como que, ¿qué es la impresión que él tiene sobre mí? Porque muchos de ustedes me ven aquí a través de una cámara y pueden asumir tantas cosas de mí, ¿verdad? Pero él nunca lo había conocido en persona. Ya, no es la primera vez que nos vemos. Ya, nunca me había visto en persona y se me hace interesante qué impresión tiene sobre mí, porque no sé si piensa que soy la misma cuando está la cámara apagada, es lo que me interesa, ¿verdad? Si soy la misma o qué pasa, por qué. Ah, cuando yo llegué, lo primero que pensé de ella es, oh, se ve igualita que en los videos. Así como la veo en los videos, es la misma persona, no cambio para nada, su forma de pensar es la misma, no es de esas personas que prende y paga la cámara y es otro punto y aparte. Ella, su mentalidad es la misma, querer mejorar su estilo de vida, darle un mejor futuro a su hija. Y así como la ven, es la misma. Mi impresión de ella es que son una familia muy bonita, eso es lo que me he mirado. Su hija es para nada latosa, es muy energética, pero así son todos los niños. Ellas son los niños. Cuando, antes de que me vieras así en persona y todo eso, y nos saludáramos, obviamente, ¿qué tenías acá, atrás en tu mente? ¿Qué especulación tal vez, o ir a hacer eso? Cuando venía manejando para acá, de hecho, fue raro porque no venía tan con esa presión, de que, o a lo mejor nos vamos a caer mal, o algo así, porque la mayoría de veces cuando vas a conocer a una gente, pues te corre esa duda de qué tal si le caigo mal o algo. Pero no, yo venía, de hecho, normal, tranquilo. De hecho, venía muy, ¿cómo se dice? Entusiasmado. Ajá, venía entusiasmado porque, pues ya la quería conocer, porque tenemos tiempo hablando. Aunque no hablamos mucho, lo poco que nos decimos es lo suficiente, ¿me entiendes? Las pocas palabras a buen entendedor. Entonces, yo y ella nos, hey, mira, ¿qué piensas de esto? ¿qué piensas del otro? Entonces, no fue así como un miedo a conocerla, al contrario, es como, me venía muy contento porque quiero aprender muchas cosas, y ella es la persona indicada. Ay, ¿qué de otro? Para enseñarme especialmente todo esto, cómo funciona el YouTube, todo eso, es muy buena maestra. Ya saben que si ustedes quieren consejos o algo, pues nomás mandenle un correo, ella les contesta, arreglense con ella, créanme, ella es muy buena persona, es muy abierta, nada mamona, para nada, se dice igual, muy tranquila, hemos estado aquí desde muy temprano, y pues, si la quieren conocer más, vayan a mi canal, porque le hice muchas preguntas cachondas. Pero, ajá, él, ajá, exactamente, yo, la persona que ven a través, soy yo. La misma. O sea, yo, la misma, este, con ustedes nunca fueras diferente de otra persona, así como otra persona, ¿verdad? Al principio, creo que al principio mucha gente se equivocan, cuando en realidad me conocen, pero cuando no tienen nada que ver con mis videos, me dicen que eres bien, como, tímida, pero lo que usted hace es que soy selectiva, ¿no? No, selecto mis amigos, es lo que le estaba platicando, que... Tiene muchos planes, tiene bastantes planes, que he estado hablando con ella ahorita, ella tiene en su cabeza ir a conocerlos a Los Ángeles, para que se vayan apuntando, vayan organizándose, no sabe qué fechas, no sabe muy bien exactamente qué lugares, pero si tienen ideas, ayúdenme, díganle. Sí, porque es difícil, lo bueno que tengo amistades con él en Los Ángeles, que me puede orientar, porque estoy perdida ya, me quiero perder, no me voy a perder. Ella vive tres horas de Los Ángeles, so, también tengan eso en cuenta, que está haciendo ella un gran sacrificio a ir hasta allá, porque ella, a pesar de que es una mujer soltera y trabaja muy duro, y es mamá y papá, al mismo tiempo, créanme, una manejada de que hasta Los Ángeles es mucho riesgo, especialmente para su niña. Sí, esa es la razón por qué han ido, porque yo tenía planeado, mejor yo ir allá, pero mi hija no pudo dejar de ir. Exactamente. Ella, créanme, cuando la conozcan, les va a caer súper bien, es una persona muy amable, fíjate, fíjense que desde que yo llegué, luego, luego me saludó, no es una persona mamona, para nada, no, ella, de hecho, yo ahorita me tomé fotos con ella, yo soy su fan también, y para nada mamona, ella es una persona normal, como tú, como yo, ella nada de que se le subió la fama, ella me dijo, ella me lo dijo, ¿fama de qué? Sí, de qué, soy una persona como tú, trabajo, tengo mis vacaciones, lloro, chillo, avento mi camisa al piso, ella es una persona normal. ¿Y la bombón? Igualita, la misma niña que ven ahí corriendo, es la misma niña. Sí. Nada de la tosa, nada de la tosa, al contrario, ella, ella es muy, desde que me miró, fíjense, no, la niña nunca me ha visto, y desde que me miró, bien amable. Sí, bien amable. Nada chillona, para nada. Es como todo niño, muy, muy energético, tiene mucha energía, es un baby. De hecho, la pienso poner en fútbol. Deberías, porque tu niña tiene, aparte, es muy inteligente, esa niña es bien inteligente, le di mi teléfono, y de volada le supo mover, y fíjense cuántos niños yo les presto mi teléfono, y me dice, no, por eso. Es que no sabe escribir, pero ella. No sabe escribir, pero le sabe mover al speaker, ahí andan hablando del teléfono que las lleve a esta página, el otro, y yo me quedo así como, damn, esta niña ya no está en subir videos. Sí. Otra cosa, lo que él me, como que me ha dado esta idea, no sé, yo le platiqué a él, porque me dice, ¿Cómo sabes tanto de YouTube? No. Y yo sé que hay muchos de ustedes que me siguen, y que no tienen canales grandes, no estoy diciendo que mi canal es el canal más grande que hay allá, ¿verdad? Obviamente le hace falta todavía mucho crecimiento. Ay, la fauna. Le hace falta crecimiento, como cualquier otro canal, mi canal nunca va a ser el más grande que hay allá, ni nada de eso, pero obviamente sí está creciendo, creo que en los últimos tres días agarré más de mis suscriptores. O sea que yo no sé cómo encontré la forma de crecer mi canal, ¿verdad? Y a pesar de tantas críticas, de todo, yo sé la forma en que voy manejando mi canal, y al principio esto fue como un hobby, pero a la vez siempre lo tomé como algo que tal vez en el futuro, ¿verdad? Yo siempre le puse mi empeño y todo, todo mi esfuerzo y creo que sí vale la pena. Y muchos de ustedes, no sé, me han contactado madres solteras, él no es una madre soltera ni nada, es un hombre, pero me dijo que tenía su canal por un año, ¿verdad? Y no tenía ni un suscriptor. Nada, ni las moscas he parado. Ajá, exactamente. Y yo veo que él le pone esfuerzo, tiene una meta más allá de crecer en un canal. Y eso es lo que me llama la atención. Es difícil que se ve en YouTube, créeme que es tan difícil, yo no sé ni cómo crecí de un rato. Sí, ¿quién sabe cómo lo habrás hecho? Fue el canal, fue, creo que, el video que me ayudó a crecer fue de Trabajadora de Campo Transformación Total. Ese video fue un accidente. De hecho, a mí me dijo que no era ni para ese canal. No era para ese canal, era para mi otro canal. Una muchacha me dijo, haz una colaboración conmigo en inglés y yo, ese video lo hice en inglés y en español. Ya no he visto el inglés. Yo nomás corté las partes en inglés en ese video, por eso como que ni sabía ni en qué idioma lo quería hacer. Pero yo no sé qué dije, lo voy a subir, dije. Y se subió. Ajá, le dije, lo voy a subir al campo, porque no tenía, creo que estaba cansada. Y dije, después hace falta un video, dije, fue un error. No fue un error, pero fue como una al azar. Y subimos el video, aunque lo haya hecho de mala gana. Sí, y en tres días agarró más de un millón de vistas. Ahorita tienes dos millones, ¿no? Dos puntos, ya, dos puntos. Ya casi ya. Ese video... Y yo no sé ni cómo pasó. Así que ya saben, amigo. Ese video salvó mi vida. Con ese video pude comprar mi carro. Con ese... Se me hace tan raro. Raro. Fíjense, eso es algo que les he puesto que no sabían. Sí, ese video, porque antes ganaba 180. Mucho, mucho, 250 en YouTube. Pero yo estaba feliz con eso, porque dije, vayas, con esto puedo comprar algo. Y fíjense, no sé si se vaya a molestar por lo que vaya a decir, pero gracias a ese dinero se pudo comprar un carro. Ajá. Porque ella antes de comprar ese carro le habían robado su carro. Sí. Un detalle, un... Y no era un carro carrazo, era un toyota 93 viejo que ya no se veía. Y un carro que se le calentaba. O sea, se me calentaba. Imagínense, manejar con su hija y que se pare el carro a las 3 de la mañana siendo mujer. Gracias a Dios no le pasó. O deja eso, se me paró como varias veces en la escuela. Hoy un día fui a la Walmart a comprar algo y como estaba... La Walmart estaba cerca de la escuela. O sea, iba yo manejando los que viven en Fresco, iba yo a una Blackstone y se me para una luz roja. Imagínense. En una luz roja. Gracias a que a ustedes y todo esto se juntó su dinerito para comprar su carro. ¿Y saben qué? A la gente que me apoyó, a toda la gente que me apoyó y que hizo eso posible de hoy. Tantas gracias a Dios y a todos los que me siguen apoyando. Pero obviamente ese video tiene 2 millones de vistas, pero no tengo 2 millones de suscriptores, ni nada cerca, ¿verdad? Ni un millón, ni 100 mil. Pero ese video... A pesar de... Porque en ese video agarré tanto odio. Me decían India, Prieta, pareces hombre. Tantas cosas. Parece que tus manos están feas. Imagínense. Sí. Y aún así ella siguió para adelante. No es para que se den una idea. Si tú, como mujer o como hombre, un comentario que te den explotas. Ahora imagínate que te digan eso. Y peor, en social media, en las redes sociales. Sí, y diga eso. En ese video hay tantas peleas. Sí las he visto. Ese video es el más... Fue el video menos controversial que hice. Pero fue el que agarré más odio. Ya. Más odio. Sí, sí he visto los comentarios que... Pero, ¿saben? Dije... Yo ya no voy a ese video y los miro. Ya no... Ya tiene creo que meses que no miro los comentarios de ese video. Pero, como digo, ese video fue al azar. Fue algo de repente. Y gracias a Dios, este, me ayudó. Y creo que cuando... Cuando vi que ese video llegó a tanto potencial, cambió también mi mentalidad. Y dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo bien. Y de ese video me dijeron muchos suscriptores. ¿Muchos qué? Muchos suscriptores. Porque de hecho, de ahí me encontró él. Sí. Yo cuando la conocí a ella, tenía 17, 17 mil suscriptores. Y lo miré y dije, ¿qué onda con esta morra? Y lo miré y dije, nunca, nunca había visto... Yo nunca había visto un canal de una trabajadora de campo. Es más, yo ni sabía que existían trabajadoras. Videos de trabajos de campo. Los videos que yo siempre había seguido era como lo típico. Que son como retos. Que las 25 cosas de mí. Cosas así, de otros youtubers famosos. Y el de ella me apareció y me llamó la atención. Se lo miré y dije, oh, está chido. Y ya, hasta ahí quedó. Me volví a meter, me volví a salir. Y desde 17 ya tenías como 20. Tenías entre los 20 y 21 suscriptores. Y dije, órale. La morra está subiendo bastante. Me volví a salir. Y ella empezó a subir más videos. Y como en un mes, en dos meses. Y yo miré que ya tenías como los 30 menos de un mes. Sí, llegué a, oh, ese mes me digo que. Subió bastantes suscriptores. Y de hecho, yo era uno de los que le decía, hey, ayúdame con mi canal. Y no me contestaba. Y ahí va otro punto también para ustedes. Ella nunca me contestó. No. Y yo no me ponía mis moños de, ah, pinche vieja. ¿Qué? Mucho me pasa. Obviamente, no me va a contestar. ¿Cuántos mensajes no le llegan al día? No, pero sí los miraba. Yo sé que los miras, pero es imposible contestar todos. ¿Me entiendes? Porque son tantos mensajes que te llegan. Es como, oh, no puedes contestar todos. Y hay mucha gente que le manda mensajes. Y yo me he fijado en sus comentarios. Que, ay, no me contestas. ¿Y qué? ¿Cómo te va a contestar si tiene como... Es que tengo Facebook, Snapchat, tengo dos páginas de Facebook oficiales, ¿verdad? No sé. No, tengo tres. Tengo tres páginas oficiales. Uno la maneja a un seguidor mío que se encargó de todo eso. Pero cuando me hacen preguntas se siente mal respondiendo. Pero él la maneja es... Perdón. De su propio voluntad que hizo. Porque dijo que tanto que me admira. Que dice, yo lo manejo, no te preocupes. Pero tengo Snapchat, Instagram, dos Instagrams y... Sigue en el Snapchat. En Snapchat sí contesta. Sí, pero lo tomas en Snapchat o también este... Pongo más... Ahorita mi celular... Bueno, todavía empezaste a grabar tu celular. Porque este no bueno para Snapchat. Ya, se te da. Pero me gusta Snapchat. Ya, me gusta Snapchat. De hecho, yo como te contacté fue por... Te mandé un correo primero. Sí, me mandé un correo, sí lo vi también. Y también en Snapchat te lo mandé. ¿Varís? Sí, sí lo miraste. Y hasta ahorita. ¿Por qué no me contestaste, Lógica? Yo no me contesté. Ay, ya me enojé. No, ya me enojé como ustedes. Bueno, pues yo lo mandé porque... Pues obviamente mi canal se trataba casi de lo mismo. Diferente, pero del trabajo. De hecho, los videos que hemos estado grabando ahorita, nada planeados. No, no son planeados. Son así normal. No me gusta planear videos. No, nunca planeo videos. Son naturalmente así. Lo que estamos diciendo ahorita, no es nada escrito. ¡Mitilera, no! Nada de esto está escrito. Nunca te dejó, nunca planeé esos videos. Son los mejores. Ya han visto sus videos de ellas. Lo que pasa es que cuando los planea uno, tiene uno esta expectativa. Y cuando no se cumple, como que quedamos decepcionados. Sí. Y ya cuando haces un video al azar y... Y chingues. Y como que se siente uno mejor, sí. Ya, a mí me ha pasado varias veces que según yo me agarro a decir esto, a decir esto, y a la hora, a la hora termina haciendo otra cosa. Sí, nada. Sale normal, natural. Sí, es lo mejor. O sea, sí, así fue como ya empezamos a hablar yo y ella, y aquí estamos. Y ya, pues ella me ha estado diciendo los planes que tienen a futuro. Y como orientando también, pues me gusta dar consejos. Bastantes. De hecho, me gustaría hacer una serie aquí de hacer puro consejo sobre esto. Deberías. Sí, porque... Deberías, porque sabes lo bastante. Es una plataforma bastante interesante. A mí ya me dio frijol.